Novelas, novelas en las discos, novela a la cajena Vendeme, vendeme que te compro Yo te compro lo que quieras Hoy en la calle estaba y vi un meteorito a su lado Novelas, novelas de una vida que no es la verdadera Movela, movela que no caiga y que por vos siga bailando Ella está brillando Movela, movela está en el piso, vos tenés que levantarla Ella está brillando Hoy con Carmela estaba fumando en la vereda a su lado Novelas, novelas de una vida que no es la verdadera Novelas eres tú Novelas eres aquel Novela, novela, novela No lo podés creer Esto es una buena forma de quemar tu vida Esta es una buena forma de perder tus días Hoy en la calle estaba y vi un meteorito a su lado Novelas, novelas de una vida que no es la verdadera Novelas, novelas de una vida que no es la verdadera Novelas eres tú Novelas eres tú Novelas eres aquel Novela, novela, novela No lo podés creer Novelas, novelas de una vida que no es la verdadera Este es una buena tiempo Ofrecer a mí Es un percador Por vida Gracias por ver el video